No, 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 mi hijita, mire, la ropa que está por fuera no la vaya a meter toda dentro de las maletas porque primero yo tengo que mirarla y revisarla, a ver cuál es la que no me voy a seguir poniendo No, mire, ya amarró bien la caja de la televisión, sí, y la nevera ya sacó todo lo que estaba adentro Ah, bueno, pues entonces ahora empaque todo lo de la cocina, pero no vaya a dejar nada por fuera, oye, ni siquiera una olla Ay, Dios mío, este trasteo me va a matar y encima de todo se me cruzó con lo de la entregada de esta oficina Oiga, oiga niña, mire, véngase para acá, para mi oficina, con eso le doy las llaves del nuevo apartamento Sí, porque usted tiene que irse para allá, para ir haciendo limpieza Ay, no, mija, mire, yo hoy no puedo salirme de aquí ni siquiera un segundo porque estoy esperando al de la Contraloría y a los de la Comisión de Empalme ¿Ya revisaste el inventario, reinita? Sí, no me falta nada Claro, no le hace falta nada, eso ya me había dado Quinn Pero yo me refiero a los elementos devolutivos de tu casco Mira que puede llegar la Comisión de Empalme y muy probablemente se llene con la Contraloría Que tienes que entregar tal y conforme recibiste, ¿viste? Tranquilo, doctor Ah, pero con una reina como tú, ¿quién puede estar tranquilo? Dime Sí, doctora Sí, doctora ¿Pero hay un parámetro de pernasas? Sí, señora, aquí estoy ¿Qué se le ofrece? Es que estamos aquí haciendo el inventario No, si se le piso Cuando le quede un tiempo, ¿no puede dormir? Claro, con todo el gusto ni más faltaba Ay, cuídate, reinita Ay, Dios ¿Para qué soy bueno, doctora? Para gastar la encelada hasta las escobas Oye, en ese concepto de tienes, Luque Ay, pero si no soy yo, solo atendiolo, eso sí lo sabe todo el edificio Pues te lo noto, que los chismes te ponen como medio alegre de espadita, ¿no? Ay, pues ¿qué le parece que eso sí no es porque me importa un pito? ¿No ves? Mira, no te dejes sacar de casillas por chismecitos de secretarias, caray ¿Qué chismecitos de secretarias? La visita de la comisión de empalme Ah, no, tranquila, doctora, eso está todo en orden Ay, sí, tan en orden como los asuntos al despacho que reposan ahí sobre su escritorio Desde el mismo día en que se posesionó Bueno, pero si allá llueve por aquí no es campo, ¿no? Bueno, pero yo no creo que esos señores pretenderán que le tengamos todo al día, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? A ver También es cierto, no creo que se fijen en semejantes pendejadas Hola ¿Usted ya revisó el inventario? Sí, claro A simple vista no creo que haga falta nada Ay, sí, claro No sea bruto como así queda, a simple vista Pues sí Como quien firmó fui yo al recibir No, tranquila, mi doctora, está todo listo, mire, está los escritorios, las máquinas de escribir, tajal, lápices, paragüero, papeleras ¿Para güero? Sí, el palo dice con patas para colgar los sombreros Ay, pues eso sería un perchero Pues sí, yo pienso que un perchero es ese coseato con patas y con unos gachitos encima para poner los sombreros Pero es que aquí dice muy claro, mire, doctora Dice, paragüeros, como su nombre le indica, es para colgar los paraguas Pero en los percheros también se cuelgan los paraguas Pero cuando están secos, porque cuando están mojados entonces chorrean el piso Ah, pues lo mismo pasa con los paragüeros No, porque los paragüeros tienen una tablita que son unos huequitos Ay, pero si nadie distingue y en esos cacharros todo el mundo cuelga que la gabardina, que el sombrero, que el paraguas Pero no te acuerdas que en la embajada de la China... Hola, ¿de todas estas dónde está? ¿Qué? Pues el paragüero o el cacharro es el que estábamos hablando Hola, ¿de veras? Pues sí, yo nunca lo he visto aquí Ausencia total del paragüero Debe estar en otra oficina, supongo No, pues vaya y averigua, hola, porque no demora la comisión Voy volado, pero tranquilízate, viejita, no es para tanto Sí, claro, como el responsable no es usted Oiga, Sabina, ¿usted no ha visto un aparato de esos para colgar sombreros? ¿Un paragüero? Sí, un paragüero No, señor No Caray Oiga, princesa, ¿usted no ha visto un paragüero, un aparato de esos para colgar sombreros? ¿Un perchero? Sí, un perchero No, doctor No ¿Qué busca, doctor? Caray Un albinículo, que es un corte de un palo con un grosor considerable, ¿no? Ensartado ahí en unas patas y con unos brazos ahí encima para colgar sombreros y para colgar abricos ¿O paragüero? Sí ¿Paragüero, entonces? Sí, ¿lo ha visto? No 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 Mira, si la doctora me llega a estar buscando, entonces le dice que estoy abajo, averiguando sobre el cacharro es Muy probablemente lo llevaron para el almacén El empalme los tiene nerviosos Bueno Asuntos pendientes Estoy ya listo para firmar Ya está Hola, niña, ¿todavía nada que llegan los de la comisión? Todavía no, doctora Pues mire, en cuanto llegue me avisa, inmediatamente para no hacernos esperar, ¿oyó? Muy bien, doctora Habrá que ponerse pinta para la llegada de la comisión de empalme ¡Adiós! ¿A la orden? Disculpe, ¿será que la doctora está visible? ¿De parte de quién? Su antecesora en la recepción ya nos conocía Pero ella está de vacaciones ¿Qué? ¿Ya nos espera su mes? Doctora, aquí la necesitan ¿Me puedo despertar menos? Adelante Gracias Sigan, por favor Se hundiólos, me asustaron Es que ya me encontré a los maestros por el camino, se me re ¿Sí? Pero un camino bastante torcido tuvo que ser Porque para llegar hasta el taller hay que dar una vuelta bien grande, ¿no, niña? Es culpa, doctora Es que resulta de que la señorita Elvia Nos manifestó que su persona podría estar necesitando a los suscriptores Para lo del acondicionamiento del apartamento domicilio residencial Ay, sí, maestro Mire, niña Haga una cosa Váyase con ellos al apartamento Mire bien cómo es lo de la colocada de las cortinas y todo lo que haya que hacer Es que yo no puedo atenderlos porque estoy esperando una comisión Aquí anda, eso por todo, ¿no? Alón Doctor Largancha, ¿qué hubo? ¿Dónde andas? ¿Cómo que en el almacén? Ah, aquí abajo ¿Que no aparece el paragüero? Ay, no, pues sígalo buscando, caray Ay, ya buena hora tenía que perderse ese bendito paragüero ¿Cómo así? ¿Cuál paragüero? Hay un aparato de esos en que se cuelgan cosas Es que está en el inventario, pero ahora no aparece por ningún lado Sí, pero, esculpe, es paragüero o perchero Ay, mire, maestro, no sé porque en mi vida lo he visto, caray Y ahora váyanse que estoy muy ocupada Yo después en la tarde hablo con usted Bueno, su mamá, perdón a la interrupción, entonces Permisito Ya tenía que sacar las ploches para la otra No, no, un momentico Pero es que resulta de que es una cosa un paragüero y otra cosa es un perchero No, eso es desierto, a la interrupción No, 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 un momento, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Buena, esta niña soy el doctor Tico Arregoce y tengo una cita aquí Sí, doctor, un momentico. Doctor, ahora sí es un doctor. Ay, pues entonces dígale qué pasa, niña. Mucho gusto, doctor. Era mi favor de seguir. Hombre, no me esperaba este recibimiento. Después de usted, querida doctora. Gracias. Bueno, a mí sí me habían dicho que aquí mandaba el sexo débil. No, prefiero a este despacho. Pero jamás me imaginé que me iba a encontrar yo con tronco de jefa. Ay, doctor. ¿Y qué puedo ofrecerle, un agüito o un tintico? Oye, no se te agradece, vieja doctora. Ya me he zampado como 25 mil tintos. Oye, mis caquín cachacolán ya no dan más nada, ¿verdad? Ay, ustedes cómo son tan francotes, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿y por dónde podemos empezar, doctor? Epa. Y después dicen que el francote es uno, ¿ah? Ah, bueno, este, yo te digo que podemos salir por ahí, así, digo, para comenzar, para tomarnos cualquier vaina, ¿no? Caramba, y usted que me descalzo a ti, pues, ese mugre de paraguero no aparece por ninguna parte. Nadie da razón, caray. ¿A dónde se apareció el doctor? ¿Y a mala hora? Mi querido doctor, caray, precisamente estábamos esperándolo. Caramba, pero no me digan que son amigos. Con este cachazo sin vergüenza, toda la vida. Me ahorraron tener que presentarlos. Parece que ya se conocen, ¿no? Espérate, pero todavía no he tenido el placer de conocer el nombre de esta delvada. Ay, caray. Lucrecia Gómez, encantada. Tico Arregoce, pa' servite. Ay, gracias doctor, pero siéntese, siéntese, por favor. Ay, no, este mundo sí es un pañuelo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que resultaran ustedes, amigos? Es que nosotros ya estábamos empezando aquí con el doctor lo del empalme, ¿no? Claro, hombre, ya estábamos comenzando a empalmar cuando llegó el cachaco este, interrumpí, ¿no? ¿Y de lo cual empalme? Si yo llamé a Tico para que nos reuniéramos los tres para almorzar. Quería presentárselo, precisamente. ¿Entonces él no es de la comisión? No, uy, ¿qué tal? Estaríamos al otro lado. ¿No es que él acabó de dejar la cruz del Senado? ¡Ay, y yo votando corriente! No, quiero decirlo. Ah, entonces, como no fui de la comisión, ¿no hay empalme? Lo que no hay es paragüero. Estuve buscándolo en todo el edificio. Y nada. Ay, no, no sea bruto. Bueno, es un pedazo de palo viejo que a lo mejor nadie se acuerda que existía. ¿No es que figura en el inventario? No, espérate, ¿cómo es la vaina, cómo es la vaina? ¿Qué pasa que está por venir la comisión de empalme? Y en el inventario figura un paragüero que no aparece, Al. Bueno, pero debe ser una viejera. La cosa es que si les da por revisar y no lo encuentran, anda como cosita. No, un momento. Nada de cosita. ¿Tú firmaste ese inventario al recibe, vieja Lugui? Pues claro, te lo firmé, pero yo jamás vi el talaparatejo. No, cuidado, una vaina. Porque si aparece en el inventario y en el susodicho documento está estampada tu firma, hombre se puede configurar, especulado. No sabe, doctor. Oye, el doctor Ángel, usted tiene razón. Y si los que vienen son viejos ortodosos, ¿te pueden meter en vaina? Claro que sí. ¿Y ahora? Oye, yo me vuelo. Ya vengo dentro de un ratito, ¿yón? Oiga, Larga Echa, ¿pero y ahora qué va a hacer? ¿Me va a dejar en los talos? Espérate, cálmate, cálmate, vieja Lugui. Vamos a ponernos a pensar, a ver qué se puede hacer. Es imbécil de Larga Echa, no se lo va a perdonar nunca. Mami, hola, mamita. ¿Tú me decías sin basar bien? No, 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 por nada. No, no. Quería saber más. Hasta luego, mamita. Cuidado con la manejada, ¿oyó? Hasta luego, mamita. Prefiero que me friegue mi mamá y no la comisión de empalme, caray. Doctor Pardito, qué pena con usted. Estoy de una fan, niña. Hágame el favor y me atienda el doctor Pardito. Permiso. ¿Cómo estás, señorita? Cierto. Doctora, otro doctor. ¡Ahora me pasaron de verdad a la mente, niña! Ay, ahora sí me sube. Ay, usted no se puede quedar, doctor. Hombre, Lugui y yo de mira amores, pero resulta que tengo... No, sí, claro. Cuando uno cae en desgracia, a todo el mundo le saca la mano. No, linda, no digas eso, hombre. Mira, yo quisiera ayudarte, pero es un asunto delicado que no debo intervenir. Pero si tú me das tu teléfono, yo... ¡Digo! Buenos días. Perdóneme si interrumpo, pero es que la secretaria me dejó pasar. ¡Un beso que llegó el hombre adelante, doctor! ¿Y qué dice el rey del falso vallenato? Encantado de volverlo a ver, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué tal es tu guayabito después de aquella parrandita? Pasamos regio, ¿no, doctor? Lástima que la doctora no haya estado. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Ah, bien, doctor Pardito, pero siéntese, por favor. Gracias, muy amable. Siéntese. Caray, tan mal dotadas que están en estas oficinas, ¿no? No encuentra uno dónde poner las cosas, ¿no? Un paragüero ni nada. Epa, el doctor no salió brujo. Precisamente, doctor, estábamos nosotros... Ay, no, pero ya le fueron con el cisme, doctor. No, en esta oficina sí que hay cosas, ¿no? Perdón, doctora, no lo entiendo. De cálmate, Luque. Mira, doctor, lo que pasa es que se ha presentado un problema cuando... Oye, doctor, ¿usted es seguro que no sabe nada de esta vaina? Perdóneme, pero no tengo ni la más remota idea de lo que pasa. Estamos hablando del fin de mi carrera. Hombre, no, Luque, no digas eso. Vamos a buscarle solución al problema, hombre. Bueno, me gustaría saber de qué se trata, a ver si en algo puedo ayudar. Yo le doy un gran servicio a la doctora y... Mira, doctor, en síntesis yo le voy a explicar. Resulta que hay un faltante en el inventario. ¿Y usted sabe cómo es esa vaina? Peculado y tal. Caray, ¿y qué es lo que pasa? Hay un pinche paragüero. ¿Paragüero o perchero? O ropero, lo que sea. No, 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 es que sería bueno precisar. Pero es que yo cómo voy a saber si en mi vida lo he visto. Caramba, créanme que lo siento, doctora. Pero eso sí, si en algo puedo colaborar. Y lo particular es que ahorita puede venir la comisión y si se les da por revisar. Qué guama, ¿no? Que va ahí. Permítame, yo voy a dar una vueltecita y nos vamos a estar. Permisito. Claro, no se quiere arriesgar a que aparezcan los de la comisión y sean además amigos de él. Como él es de ese lado. Ya les íbamos a mandar típicos, doctor. Gracias, me lo guarda. Yo creo que muy pronto vuelvo por aquí, ¿verdad? Cálmate, vieja doctor, toma. Ay, gracias, doctor. Ya verá, ya verá, tranquilízate. El costo se arregla, se arregla, si con todo hay solución. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Aló, doctor. ¿Qué hubo, maestro Chinche? Bueno, mire, más tarde hablamos de eso, ¿sí? Pues claro que es urgente, pero es que ahora estoy en un envainadón que no puedo pensar en eso. Pues porque me van a meter a la cárcel, caray. Sí, sí, por un paragüero que es de aquí de la oficina y que no aparece. Ay, llámeme después. Ay, no, eso seguro que se agarran de ahí para hundirme hasta aquí. No, pues qué carajo, al toro por los cachos, como decimos allá en la corraleja. Pásame para que el teléfono se salta por acá. ¿Qué es lo que vas a hacer, Tico? Ya verá, ya verá. Es una niña, tú no conoces el arrojo que tiene Tico Arregoseja. Tú tranquila, ya vas a ver, vas a ver. Toño. Aquí, Tico. Se me llamaron para cobrarme. Hombre, después hablamos de esa vaina. Oye, fíjate bien. ¿Tú te acuerdas del perchero ese, sí, que hay allá en la oficina? Bueno, mira, me lo vas a traer a esta dirección. Hombre, ¿qué carajo es el inventario? Ni que nada. No, pues si después va la comisión por allá, pues nos llevamos el perchero de aquí para allá. Ya está, listo, ¿verdad? Apunta, mira. La dirección es... Pobrecita la doctora, oiga, está jamás preocupada. Por dicho es que se le veía la tortuga, oiga. Sí, sí, cabole. Y ella dijo que por eso le iban a meter a la cárcel. Sí, claro, eso es verdad. No, y son capaces, oiga. ¡Ay, mugrosos esos! Pero eso es por envidia, porque acumulado tar es importante. Oye, pero al fin, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que se le refundió? ¡Ay, mugre paragüero! ¿Cómo así? ¡Ay, pues un palo de esos que sirven para colgar vainas! Por dicho, socio, un paragüero es un ropero para colgar sombreros. Ni, no le... Y por un palo de esos lo van a chicerar. Ya ves, socio, así son las vainas. A la hora que les vino a dar por la moralidad. Oye, socio, pero un palo de esos es fácil de hacer. ¿De veras, olé? ¿Cámenes, socio? Ay, Dios mío, pero ¿será que no van a llegar? Hombre, tranquila, no, que ya no hay problema alguno. Sí, pero si llegan antes de los de la comisión que el del paragüero. Hombre, metemos el chisme ese en la oficina de la junta y ya está. Ay, pico, no sabes cuánto te agradezco. Mira, no, hombre, que va, que entre colegas tenemos que ayudarnos, ¿eh? Ay, ¿sabes? Tengo que invitarte a la inauguración de mi apartamento, es que mañana me paso. ¡Listo! Ya está. Oye, pero que tenga paragüero, ¿eh? Ay, si te dan con salida. Buenas, ¿el doctora Recoce? Doctora, aquí hay un muchacho con un... ¡Estúdido, hijo! Da, la insólita eficiencia de la administración pública, hija doctora, mira. ¿Eh? Doctor, ¿dónde le mandan? Presta para acá. Y toma, muchacho, para que te vayas emparrandada con tus amigos. No te vayas a emborrachar. Quédate con una vuelta. Gracias, jueves. Chao, sí. Hasta luego, hasta luego. ¡No, qué alivio que ves que eso! Ahora sí que se dejen venir los delator comisión. Gracias, churro. ¡Epa! ¡Ay! ¡Una patia, reinita! Oye, así sí da gusto conseguir paragüero, ¿eh? ¡Ay, pero que conseguí después de la parruel paragüero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi mamá me va a matar. Pero nos vamos a colar la sufición de empalme, caray. ¡Ay, doctora! ¡Gracias, churro! ¡Lindo, caray! ¡Epa! Hola, ¿y esta cosa qué es? Bueno, una solución que yo encontré mientras tanto. Pero entonces, mira, me voy a llevar este para la oficina. No, 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 no. Y dejamos esta vaina aquí. No, no, me vas a hacer ese marraón, niña. No, 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 no. ¡Me va a matar, caray! Ah, sí, y la oficina, que tú sabes lo que es la contra la víctima. No, 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 no. Tú que te estás creyendo. Tú tienes que ayudarme, caray. Ahora sí le haces tú el cintico. Ah, sí, tú estás radical. ¡Ay! No, 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 no. ¡Qué pena, qué pena ponerlos a ustedes en estas caramba! ¿Por qué no lo echamos al caricellazo, ah? Bueno, eh... ¿Y el Rosero? ¡Ay, sí! ¡Doctor Pardito! ¡Ay, doctor! ¡Qué pena, pero! ¡Mire! ¡Vean! ¡Ah, caray! Por lo visto, no fui yo solo el de la ocurrencia, ¿no? No importa, yo me llevo mi cacharrito, que es un recuerdo de familia. No, 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 no. ¿Este es de mi mamá, caray? No, no, y este es de la oficina, doctor. No, no, pero es que este es un recuerdo de familia muy preciado. Este, pues... Permisito, no se esculpa la necesidad, pero estábamos ya, hermano, ¿yo? ¡Entonces podemos hacer una porra! ¡Esculpen, con permiso, con permiso! ¡Esculpen! Los acabados no es que hayan quedado enteras la satisfacción de los cacharritos, pero ahí está. No, y si nos da más tiempito, le pegamos una pulidito. Oye, ¿y esta vaina qué? Pues un perquero. ¡Vamos, no! ¡Ay, con esta estiria! ¡Cuidado, cuidado! Si no les gustó, pues... ¡Nos vamos, Sebastián! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No, tranquilo! No, si estás chirraísimos cacharritos. Además, ¿quién va a decir si no es un parquero? ¡Sí! ¡O un ropero! ¡O un paragüero! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Míralo! ¡Ay, maestro! ¡Cómo les agradezco que me hayan salvado ustedes de esta tan gorda, caray! ¡Cómo les agradezco! Bueno, entonces vamos a dejar a ese bicho ahí, que lo radiquen y ya está. Nosotros nos llevamos lo nuestro y por ahí nos podemos tomar cualquier vaina. Bueno, yo a la gata. ¡Ah! ¡No, no! Ay, cuídate, reinita Ay, Dios Reinita ¿Para qué soy bueno, doctora? Para gastarles heladas a las escobas Oye, en ese concepto detienes, Luque Ay, pero si no soy yo, solo atendiólo, eso sí lo sabe todo el edificio Pues, pero noto que los chismes te ponen como medio alegristadita, ¿no? Ay, pues, ¿qué le parece? Que eso sí no es porque me importa un pito ¿No ves? Mira, no te dejes sacar de casillas por chismecitos de secretarias, caray ¿Qué chismecitos de secretarias? Claro, no le hace falta nada, eso ya me había dado cuenta Pero yo me refiero a los elementos devolutivos de tu casco Mira que puede llegar la comisión de empalme y muy probablemente se viene con la contraloría Tú tienes que entregar tal y conforme recibiste, ¿viste? Tranquilo, doctor Ay, pero con una reina como tú, ¿quién puede estar tranquilo? Dime ¿Sí, doctora? Digo, ¿te hay un barato super nervioso? Sí, señora, aquí estoy ¿Qué se le ofrece? Es que estamos aquí haciendo el inventario No, si se me puso ¿Cuando le quede el tiempo, ¿puede dormir? Claro, con todo el gusto ni más faltaba Secretarias, la visita de la comisión de empalme Ah, no, tranquila, doctora, eso está todo en orden Ay, sí, tan en orden como los asuntos al despacho que reposan ahí sobre su escritorio Desde el mismo día en que se posesionó Bueno, pero si allá llueve por aquí no es campo, ¿no? Bueno, yo no creo que esos señores pretenderán que le tengamos todo al día, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? A ver También es cierto, no creo que se fijen en semejantes pendejadas Hola ¿Usted ya revisó el inventario? Sí, claro, mira A simple vista no creo que haga falta nada Ay, sí, claro, no sea bruto, ¿cómo así queda? A simple vista Pues sí Como quien firmó fui yo al recibir No, tranquila, mi doctora, eso está todo Ya Ay, Dios mío, este trasteo me va a matar Y encima de todo se me cruzó con lo de la entregada de esta oficina Oiga, oiga, niña, mire Véngase para acá, para mi oficina Con eso le doy las llaves del nuevo apartamento Sí, porque usted tiene que irse para allá Para ir haciendo limpieza Ay, no, mija, mire Yo hoy no puedo salirme de aquí ni siquiera un segundo Porque estoy esperando al de la Contraloría Y a los de la Comisión de Empalme ¿Ya revisaste el inventario, reinguita? Sí, no me falta nada No, 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 mi hijita, mire La ropa que está por fuera no la vaya a meter toda dentro de las maletas Porque primero yo tengo que mirarla y revisarla Ah, pues para ver cuál es la que no me voy a seguir poniendo No, mire Ya amarró bien la caja de la televisión ¿Sí? Y la nevera ya sacó todo lo que estaba adentro Ah, bueno, pues entonces ahora empaque todo lo de la cocina Pero no vaya a dejar nada por fuera, ¿oyó? Ni siquiera una olla